Muy buenos días, 8 de la mañana con 26 minutos. Qué gusto poder saludarlos esta mañana de viernes. Ya comenzamos el fin de semana con toda la información a detalle del pronóstico del tiempo. Muy buen provecho para toda la gente que se encuentra en casita desayunando a esta hora del día y alcanzando la temperatura de los 15 grados centígrados. Esta mañana se registró la mínima de los 14 grados. Esperando la máxima en el transcurso de mediodía y de la tarde de los 24 grados centígrados. Todavía con esa masa del aire del frente frío número 25 que se encuentra todavía afectando la República Mexicana. Pero en el transcurso de esta noche dejará de afectar el territorio nacional. El punto de rocío amaneciendo con 8 grados centígrados. La humed relativa con un 65% y la presión atmosférica se mantiene elevada. Todavía con esa masa de aire que hace que incremente la presión atmosférica sobre esta región con 1,023 milibares al momento. Tenemos el viento actualmente de componente oeste a 8 kilómetros por hora. La visibilidad despejada a más de 10 kilómetros. Son las condiciones actuales para esta región de Tampico, Madero y Altamira. Vamos a ver qué condiciones nos marca el termómetro aquí sobre el estado. Todavía condiciones frías se registran aquí en el estado de Tamaulipas de un solo dígito para esta parte de la franja fronteriza alcanzando los 6 grados centígrados. Para Nuevo Laredo, Ciudad Reynosa tenemos la temperatura actual de los 7 grados centígrados. Para Matamoros igual con condiciones de un solo grado centígrado con un solo dígito de 8 grados centígrados. Sobre esta región de Matamoros esperando igual el incremento de temperatura en el transcurso de mediodía y de la tarde. Ciudad Victoria, la capital del estado al momento marcando el termómetro los 11 grados centígrados. Para Soto La Marina, la temperatura actual de los 10 grados. Aquí en Tampico, Madero y Altamira tenemos la temperatura de los 15 grados. Igual le comento, la mínima se registró hace unos momentos de los 14, incrementa la temperatura hasta los 24 grados el día de hoy. Sistemas importantes, le comento, el frente frío número 25 todavía deja la masa de aire frío sobre el interior del país. Que hace que en algunas regiones como la Sierra Madre Oriental, así como también en el sureste del país, en las zonas altas y montañosas tengan la presencia de niebla o de neblina. Sobre el Itzmuy Golfo de Tehuantepec, permanecen algunas rachas de viento norte de los 60 a 70 kilómetros por hora. Para el estado de Veracruz y de Tabasco, igual evento de componente norte, pero con un 40 a un 50 por ciento de esas rachas de viento sobre esta región. Sobre la otra parte de la República Mexicana, sobre el Océano Pacífico, completamente despejado. No tenemos inestabilidad de cielos soleados con condiciones normales. Más adelante vamos a conocer bien las condiciones que tendremos el día de hoy sobre la República Mexicana. Vamos a ver el avance de esos próximos cuatro días de la semana. Aquí en Tampico Madero y Altamira, el día de hoy viernes, le acabo de comentar hace un momento que tuvimos la mínima de los 14 grados centígrados, al momento marcando los 15, la máxima de los 24 con un cielo parcialmente nublado. Para el día de mañana, sábado, cielo parcialmente nublado. Incrementa para este fin de semana la probabilidad de inestabilidades, con una máxima de mañana de los 23 y la mínima de los 18 grados centígrados. Recuerde, para este fin de semana, esperando algunas pequeñas precipitaciones, y para este fin de semana, igual el día domingo, se reforzará la masa de aire frío. Continuamos con las condiciones frías, un poco más marcado ese descenso térmico. La máxima de los 25, pero la mínima de los 12 grados. Es la mínima que se va a registrar esta semana, de los 12 grados centígrados, pero incrementa el porcentaje de lluvias, con un 50% de probabilidad para el día domingo, para que contemple esta información, para el día lunes, cielo parcialmente nublado. La máxima de los 16, igual con ese reforzamiento de otro nuevo sistema frontal, que va a generar esas condiciones un poco más frías. La máxima de los 16, la mínima de los 12 grados centígrados, para la próxima semana, para el día lunes, con un cielo nublado, 10% de probabilidad para inestabilidades. Ya lo sabe, eso es el avance para que esté prevenido, con toda la información de las posibles temperaturas que vamos a tener este fin de semana. Qué gusto poder saludarlos esta mañana, si usted está desayunando, muy buen provecho. Esto es Noticieros Canal 26, regresamos con más información. No le cambie. 9 de la mañana con 13 minutos, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información importante y a detalle de los sistemas importantes que tenemos sobre el interior de la República Mexicana. Ya a esta hora del día tenemos la temperatura de los 17 grados centígrados aquí en la zona sur de Tamaulipas. La presión atmosférica permanece elevada con 1023 milivares. La masa de aire frío que permanece sobre el interior del país es lo que hace que la presión atmosférica incremente sobre esta región, al igual que ese descenso de temperatura, descenso térmico sobre esa región. Algunas partes de la mesa del norte y mesa central, condiciones muy frías, se registraron esta mañana heladas matutinas sobre las zonas altas y montañosas como en la Sierra Madre Oriental, en el sureste del país, algunas inestabilidades, la aparición de niebla o de neblina. Tenemos las temperaturas más frías esta mañana para Sonora, Chihuahua y Durango de los menos 10 a los menos 15 grados centígrados en estas regiones del noroeste o en parte del norte de la República Mexicana. Tenemos el canal de baja presión, esto que podría causar algunos pequeños chubascos, pero todavía se mantienen las temperaturas normales y estables sobre esa parte del occidente del país y de esa parte de la costa sur del océano Pacífico. Sobre esa parte del sureste se permanecen las inestabilidades. Desde el día de ayer para el día de hoy igual continuarán las precipitaciones. Vamos a ver la siguiente imagen para ver a detalle las condiciones que tendremos el día de hoy. El frente frío número 25 esta noche dejará de afectar la República Mexicana desplazándose sobre el mar Caribe. Las rachas de viento permanecen sobre la península de Yucatán, para Quintana Roo, Campeche, Tabasco, el estado de Veracruz, para Oaxaca, en el Ixmo y Golfo de Tehuantepec. Todavía permanecen con esas rachas de viento de los 60 a 70 kilómetros por hora y para esta región del sureste estas rachas disminuyen la potencia con un 40 a un 50 kilómetros por hora. Es lo destacado e importante que tenemos al igual que las inestabilidades. Le comento sobre el sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca permanecen las inestabilidades. Lluvias moderadas o lluvias intensas se registran el día de hoy. Sobre esta parte de la República Mexicana la masa de aire frío se estará desplazando sobre el noroeste destino al Golfo de México y dejando de afectar la República Mexicana, aunque todavía mañana pudiéramos amanecer con temperaturas frescas en la Mesa del Norte y Mesa Central, pero ya no con ese marcado descenso térmico. Es lo destacado que tendremos el día de hoy. Tenemos la corriente en chorro subtropical que pudiera generar algunas inestabilidades sobre esta parte de Jalisco, escaso potencial de lluvias, pero alguna nubosidad que pudiera traer algunas lluvias aisladas. Vamos a ver la siguiente imagen para ver qué tanta nubosidad tenemos al final del día aquí sobre el litoral del Golfo de México. Podemos apreciar una mañana despejada para esta parte del estado de Tamaulipas esperando algunos chubascos para el estado de Veracruz. Lluvias moderadas, lluvias intensas, chubascos para Tabasco. Tenemos el evento de norte al momento para el estado de Veracruz y de Tabasco, no tan fuerte como el día de ayer para el estado de Tamaulipas. Ya no tenemos esas rachas de viento, ya nada más permanecen esas rachas sobre esa parte del sureste y oriente de la República Mexicana. Condiciones estables para el estado de Tamaulipas el día de hoy, pero para este fin de semana se aproximan algunas inestabilidades. Vamos a ver el avance de esos próximos cuatro días de la semana. ¿Qué condiciones nos esperan? A partir del día de hoy viernes podemos apreciar un cielo parcialmente nublado, no tenemos marcado el potencial de inestabilidades. La máxima de los 24 y la mínima que se registra esa mañana de los 14 grados centígrados. Para el día de mañana, sábado, cielo parcialmente nublado. La máxima de los 23, la mínima de los 18 grados centígrados, con un 20% de probabilidad para inestabilidades. El día domingo, un cielo nublado con un 50% de probabilidad para algunas precipitaciones. La máxima de los 25 y la mínima va a disminuir esa madrugada hasta los 12 grados centígrados. El nuevo reforzamiento de otro sistema frontal va a generar esas condiciones frías para el día domingo por la madrugada, amaneciendo el lunes con la mínima de los 12 y la máxima de los 16 grados centígrados, con un 10% para el día lunes. La próxima semana, igual, con condiciones frías para que contemple toda esta información. Recuerde, al paso de sistemas frontales de frentes fríos, incrementa la presión atmosférica regularmente hasta los 1024 a 1028 milibares. Vamos a ver la información solar que le tenemos para usted. El día de hoy, viernes, fin de semana, tendremos el ocaso a las 6 de la tarde con 4 minutos. El día de mañana, sábado, ya fin de semana, el orto a las 7 de la mañana con 13 minutos. El ocaso a las 6 de la tarde con 4 minutos. Ya lo sabe, permanecemos con condiciones estables el día de hoy, pero a partir del día domingo incrementa el potencial de lluvias. Tome sus debidas precauciones. Me da mucho gusto poder saludarlos esta mañana de viernes, iniciando el fin de semana, deseando que disfruten mucho este fin de semana en compañía de su familia. No me voy esta mañana sin agradecer mi vestuario del día de hoy a Charlotan Pico Boutique. Aprovechen los grandes descuentos que tienen para ti de un 30 a un 40%. Así es que ya sabe, visite su página de Instagram y de Facebook, lo encuentra como Charlotan Pico Boutique. Excelente mañana, continuamos con más información. Esto es Noticieros Canal 26, regresamos.